Prevenir es mejor que lamentar. Premisa infaltable en salud y seguridad en el trabajo. Buen día comunidad neogranadina. El día de hoy nos acompaña Rocío Velasco, con quien hablaremos sobre la importancia de prevenir accidentes e incidentes laborales. Hola Rocío, gracias por acompañarnos y bienvenida a este espacio. Sabemos que eres conocedora de la normatividad respecto de la prevención de riesgos, accidentes y sobre todo de enfermedades laborales, por lo que agradecemos mucho tu compañía y tu presencia en este video. Vamos con las preguntas, la primera de ellas. ¿Bajo qué normatividad se fijan las disposiciones para el manejo de la seguridad en el trabajo y cuáles son los elementos más importantes que allí se consignan? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ginés Rocío Velasco Basto. Yo soy psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Cuento con más de 15 años de experiencia específica en temas de seguridad y salud en el trabajo, específicamente administrando, manejando sistemas de gestión dentro de las organizaciones. Bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y actualmente ISO 45001. Soy auditora interna integral de estas normas y soy auditora líder de la norma ISO 45001. Muy bien Rocío, ahora hablemos sobre los accidentes. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que se presentan en las organizaciones? Referente a los accidentes más comunes que se presentan en las organizaciones, no podríamos hablar de forma general, ya que la accidentalidad depende mucho de los peligros y los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores en cada una de las actividades económicas que desarrolla la organización. De esta manera podríamos hablar de que, por ejemplo, en las organizaciones de tipo manufacturero podría haber una tendencia en las lesiones hacia las manos, hacia esta parte del cuerpo, ya que esa es su principal herramienta de trabajo. En el sector, por ejemplo, de la construcción podríamos hablar de una tendencia en los accidentes o en las lesiones asociadas al tema biomecánico, como por ejemplo los temas de lumbalgias por levantamiento de cargas manuales. Y pues si hablamos de la exposición que tiene este tipo de industria, en la industria de la construcción, actividades de alto riesgo, como son por ejemplo los trabajos en altura, como son por ejemplo los espacios confinados, la exposición a energías peligrosas como la electricidad, las altas presiones, las temperaturas o peligros locativos, como por ejemplo las caídas al mismo nivel o por ejemplo la caída de objetos sobre el trabajador. Si estuviéramos hablando de otro tipo de industria, como por ejemplo la química o la farmacéutica, pues podríamos pensar que la tendencia va hacia la exposición, el contacto con sustancias químicas y pues así mismo irían los accidentes. En el sector transporte, por ejemplo, están los trabajadores conductores específicamente que están expuestos al peligro de accidentes de tránsito y también hay un peligro muy importante para ellos que es el peligro de la fatiga, que es la que produce muchos accidentes. Y otro tema importante para los conductores, por ejemplo, es todo el tema biomecánico por posturas, por pasar mucho tiempo sentados. Si estoy hablando de tendencias, son tendencias, ¿cierto? Son tendencias por el sector económico donde se mueven los trabajadores. Sin embargo, mientras haya exposición a cualquier peligro, existe la posibilidad de que se materialice un accidente y el riesgo de ello, es decir, de que haya el evento laboral aumenta en la medida en que haya menos controles dentro de las organizaciones. Entonces, es aquí donde se puede decir que contar con un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede ser la barrera o la protección para los trabajadores expuestos a los riesgos laborales. Muy bien, Rocío. Ahora cuéntanos cuáles son las enfermedades laborales que más se presentan en las organizaciones. Al igual que los accidentes, no se puede hablar de una tendencia única de enfermedades laborales, no podríamos decir las que más se presentan, porque esto depende directamente de la exposición a los peligros propios de la actividad laboral que desarrolla el trabajador. Entonces, pues dependiendo del sector económico, se podría observar una tendencia de enfermedades por exposición similar a los peligros propios del sector. En Colombia, las enfermedades laborales ya están definidas a través del Decreto 1477 de 2014. En este se encuentra la Tabla General de Enfermedades Laborales ya reconocida, la cual recientemente fue ampliada con el Decreto 676 de 2020, que incluyó la COVID-19 como una enfermedad laboral para el grupo de trabajadores con exposición directa al virus del COVID-19. De pronto, lo que sí podríamos hacer es hablar de los peligros que pueden llegar a generar enfermedades laborales. Entonces, estamos hablando básicamente de los peligros físicos, que son el ruido, que son las vibraciones, la iluminación, las temperaturas extremas, las radiaciones, los peligros químicos en sus diferentes vías de ingreso al cuerpo. Pueden ser por contacto, a través de la piel, por inhalación o incluso por ingesta. Los biomecánicos, por posturas o movimientos repetitivos. Y los biológicos, por exposición a virus, bacterias, hongos o cualquier otro agente biológico. Entonces, estos son los peligros que pueden generar enfermedades laborales en los trabajadores. Otro riesgo que genera enfermedad laboral es el riesgo psicosocial. Este se presenta en cualquier tipo de organización, en cualquier cargo, en cualquier nivel. Pero puede darse la tendencia hacia las organizaciones cuyo objetivo es la atención directa del público, como por ejemplo las áreas de atención de quejas y reclamos, las actividades laborales que están también directamente asociadas con situaciones difíciles de las personas, como por ejemplo temas de salud, aquellos trabajadores de la salud, todas estas áreas en donde se presentan las reclamaciones de derechos y situaciones de vulnerabilidad, como son los juzgados, los centros de conciliación, las fundaciones, el personal del sector carcelario, incluso hasta los mismos maestros que tienen a cargo la educación de los niños y jóvenes, son trabajadores cuyo principal riesgo ocupacional es el riesgo psicosocial. Y los reportes hacia la ARL no son tanto de accidentalidad, sino de enfermedad laboral asociada a este riesgo. ¿Cuáles son los errores que generalmente se cometen en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo? Desde mi punto de vista, los principales errores que se presentan a la hora de realizar la gestión en seguridad y salud en el trabajo son los siguientes. El primero es no contar con una gestión desarrollada con base en la evaluación de riesgos. Es decir, que a veces estamos invirtiendo y gastando recursos en peligros poco riesgosos y dejando los que realmente son de alto potencial, ya sea para generar un accidente o una enfermedad laboral. Entonces, aquí lo principal es hacer una muy buena evaluación de riesgos y un plan de gestión priorizado de acuerdo a esta evaluación. Otro error importante es no asignar recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, que realmente la alta dirección no incluya dentro de su presupuesto lo que el sistema necesita para controlar los peligros y riesgos. Otro error puede ser no tener a una persona competente en términos de experiencia y formación para diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y un último error que yo considero importante a la hora de establecer o de diseñar o de empezar a trabajar en la gestión de seguridad es que la alta dirección no tenga compromiso o no comprenda, no tenga la comprensión de la importancia del valor que genera la gestión en seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Entonces, esto es como los principales errores que pueden darse a la hora de planificar un sistema de gestión. Ahora cuéntanos cuáles son las cinco estrategias que se sugieren para una adecuada gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, desde mi punto de vista, las cinco estrategias que yo recomiendo para una gestión en seguridad y salud en el trabajo exitosa son las siguientes. Lo primero es pensar que la gestión de seguridad y salud en el trabajo representa una parte importante del éxito del negocio o de la compañía como tal. Lo segundo, o la segunda estrategia, es incluir la gestión en seguridad y salud en el trabajo dentro de la gestión de bienestar, motivación y responsabilidad social. Con esto, pues, no estoy diciendo que el área de seguridad y salud en el trabajo sea parte del área de gestión humana, pero que sí sea pensada como un área que afecta positiva o negativamente el recurso humano de la organización y, por ende, el clima laboral de la organización. La otra estrategia que yo considero puede ser parte importante del éxito en esta gestión en seguridad y salud en el trabajo es que a los cargos directivos, a los jefes de área, dentro de su evaluación de desempeño, les incluyan indicadores en seguridad y salud en el trabajo. Pienso que si ellos tienen este tipo de indicadores como parte de su evaluación de desempeño, van a poner mayor foco sobre esta gestión. Una cuarta estrategia efectiva puede ser, no, definitivamente es realizar una buena identificación de peligros y valoración de riesgos. Yo pienso que ese es el factor clave, es el punto de arranque de una buena gestión de prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Y como último punto, pienso que hay que trabajar en el comportamiento de los trabajadores. Todos tenemos una motivación para hacer o no hacer las cosas, ¿cierto? A mí me motivó algo a hacer estos videos y los hice, todos tenemos una razón para hacerlo. Entonces un trabajador que tenga una motivación equivocada o simplemente no tenga una motivación hacia el autocuidado, hacia proteger su salud, pues simplemente no va a aplicar o no le va a interesar aplicar o implementar los controles que la organización tiene establecidos. Yo pondría un ejemplo que sería el del uso de los lentes, de lentes de seguridad en áreas industriales. ¿Cierto? Cuando uno indaga a los trabajadores sobre el por qué no los usa, hay muchas razones. Ellos te dicen, pues porque la empresa no me da unas gafas con mi fórmula, por ejemplo. No, se me quedaron en la casa, me molestan, se me empañan. Bueno, una cantidad de razones totalmente válidas. Todas son razones válidas, pero que no por ser válidas los ojos dejan de estar expuestos a sufrir un accidente. Entonces aquí es donde entra el trabajo con el comportamiento, ¿no? Con la búsqueda de la motivación interna que lleve al trabajador a encontrar una solución a pesar de la empresa, a pesar de la molestia, a pesar de cualquier cosa. Cuando logramos que su única motivación sea proteger su salud, pues hemos ya intervenido el comportamiento y hemos encontrado una razón para cumplir con todas las normas de seguridad. Muchas gracias, Rocío, por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Este tema es realmente sensible, exige el cumplimiento de unas disposiciones legales y las consecuencias, si no se les presta la atención que requieren, pueden ser muy graves para la organización. Bueno, agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes estos conocimientos. Espero que hayas sean de motivación para desarrollar, para implementar, para diseñar un sistema de gestión que sea efectivo en la protección de la vida, de la salud de los trabajadores. Realmente invertir en seguridad y salud no es un gasto, es realmente una inversión, un buen sistema de gestión puede ahorrar mucho dinero a una organización, puede darle muy buena imagen a una organización, puede establecer o mantener un buen ambiente laboral. Entonces, vale la pena, vale la pena invertir en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Así que, para concluir, recordemos que en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, siempre será mejor prevenir que lamentar. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!